El momento es de agarrar Morelia, sabemos que es un equipo muy competitivo, Romano lo ha hecho jugar muy bien a ese equipo, tiene grandes jugadores y nosotros tenemos que rebatirlos de alguna manera. En este momento, pienso que estamos bien otra vez nosotros, así como también pienso en que si nosotros queremos conservar más la pelota que Morelia, y ese va a ser nuestro juego, estamos equivocados. ¿Por qué? Por el tiempo que llevan jugando ellos. Es normal, se conocen mejor, saben cómo jugar, llevan cerca de un año trabajando con Romano, que trabaja muy bien la cancha. Entonces, no es nuestro objetivo primario. Nuestro objetivo primario es quitárselas y ver de frente a gol. Ese va a ser nuestro fútbol, esa va a ser nuestra línea de juego, y por ahí nos vamos a ir.